¿Quién recuerda esta guitarra? Voy cortando cadenas, estoy creciendo contra la miseria y alguna que otra pena Pero pierdo el control, llevo a casa y escucho su voz Siempre la misma canción ¿Cómo dice? Dime, 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 ¿qué vas a hacer? Cuando seas grande Ustedes Dime, 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 ¿qué vas a hacer? Cuando seas grande Estrella de rock and roll, presidente de la nación Dime, 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 ¿qué vas a hacer? Cuando alguien a mí te rebotó Todo el mundo vamos a aplaudir con las manos como mis hermanos Saltando, brincando, amigo Dime, 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 ¿qué vas a hacer? Cuando seas grande Ustedes son los Cuando seas grande Estrella de rock and roll, presidente de la nación Dime, dime, ¿qué vas a hacer? Cuando alguien a mí te rebotó Dime, dime, ¿qué vas a hacer? Guay a easier Vamos a adaptar Agra Tiene Subt be Proteja www.kgvcvcvcvcvcvcvc.com Antes Son